¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí su amigo Legado trayéndoles lo mejor de la lucha libre. Así es amigos, pues el día de hoy, tristemente, nuevamente la lucha libre. Nos está trayendo un episodio en el cual lo hemos visto un millón de veces, pero en esta ocasión estamos viendo a La Parca Junior, a Kares la Momia Junior, o este mix de estos dos personajes, hijo del gran Chuy La Parca, el cual otra vez se está haciendo un poquito de ruido, porque de un tope, así como La Parca en su última lucha se lanzó y ese tope no salió muy bien, en esta ocasión pasó algo muy, muy, muy similar, pero ahora con su hijo, ya que resulta que en una lucha que se estaba llevando en un ambiente muy normal, todo muy tranquilo, La Parca Junior haciendo movimientos característicos como los que hacía su padre, pues aquí entre juego y juego, pues resulta que preparó el escenario para poder lanzarse en tope entre la segunda y tercera, el cual todo marchaba a la perfección. Dio en su objetivo lanzándose sobre el villano, de tal manera que pues al depositar su cuerpo en el cuerpo del villano, pues el contacto fue a mi gusto perfecto, sin embargo, a la hora de caer, a la hora de acomodarse para ya sea caer semi-acostado, parado, de la manera que más pudiera acomodarse el escenario, pues resulta que la inercia o la fricción de la manera en la que se lanzó, e incluso cayó bien, cayó bien al pavimento, sin embargo, esa barrera de contención que muchos le llaman corral, esta vez fue lo que ocasionó que el hijo de La Parca se lastimara la nuca, ya que una de las barreras que no se ve, que está a la mitad de la barra de contención, tiene una ligera viga, la cual, metálica, la cual pues cuando el cuerpo de La Parca Junior se da la vuelta, pues su cabeza alcanza a golpearse, se ve claramente que con algo sólido está del otro lado, y aunque hubiera sido la rodilla de un aficionado, aunque hubiera sido una silla, lo que sea, esa barra existe, entonces se ve claramente que fue a la mitad de lo que es la barra de contención, que es una de las bases que les digo, en la cual pues ahí es lo que le da resistencia a este corral, para poder ser resistente y aguantar el vuelo de luchadores, o simplemente para que no se desarme. Fue en ese momento en el que se golpeó la momia, Caris la momia, Caris la momia junior, La Parca junior, el cual pues cuando trata de incorporarse, pues ya no tuvo el mismo éxito que cualquier tope lanzado en su normalidad, ya que en esta ocasión, pues aparentemente, tanto el villano estaba tranquilo, porque supo que tuvo contacto con La Parca junior, pero ya no alcanzó a percibir cómo terminó la caída. Fue hasta ese momento donde Keira y Fabi Apache, terminan la lucha en el centro del ring, ganando Fabi Apache, por supuesto por su gran experiencia, esta gran luchadora, pero se percata que su compañero no solo no se levanta, pudiera ser normal que se quedara bajo el ring, porque estaba esperando a que se incorporara, ¿verdad? Pero ese no fue el punto, el punto fue de que nunca se reincorporó, y eso encendió los focos rojos de Fabi Apache, para ir a auxiliar a su compañero, el cual llama mucho la atención, que Fabi Apache también estuvo en el evento, el día que La Parca se lastimó. Estamos hablando en el sentido de que están viviendo cosas similares, lo que pasó en la última lucha de La Parca, y en esta lucha debido al tope que se lanzaron. Quiero pensar que eso no tiene nada que ver con todo lo que ya sabemos, lo que pasó después, sino simplemente estamos haciendo una remembranza de lo que pasó en esa lucha, en la cual pues fue muy similar lanzarse de un tope, y pues que después del tope hubiera este tipo de resultados, siendo que en La Parca, pues obviamente sí vimos que se atoró en las cuerdas, no dio en su objetivo que es rush, y terminó pues en la misma barra de contención, terminó depositando todo su cuerpo, todo el peso de su cuerpo, pues en su cabeza. Bueno, en este caso, pues también, bueno, en este caso fue también algo así muy, muy, muy cercano a la barra de contención, y en este caso fue algo muy similar, pero otra vez por la barra de contención, otra vez por un tope, y otra vez con La Parca, en este caso La Parca Junior, pero bueno, después llegaron los encargados de la función de lucha, después estuvieron al pendiente de cómo estaba la situación de este gran luchador, sin embargo, no, todavía no tenemos noticias acerca de, de cómo, cómo va este, esta lesión, si nada más fue un susto, si nada más fue, este, ahora sí que se percance, o que ojalá y no, pero pues o si tiene este, algún tipo de, de reposo o lesión que tenga que llevar un tiempo para poderse recuperar, bueno, esto es lo que nuestros grandes compañeros luchadores siempre dan en un espectáculo de lucha libre, siempre al 100, y bueno, esperemos su pronta recuperación, de por supuesto a La Parca Junior y de todos aquellos que no conocemos, que de seguro alguna lesión este han tenido, y pues no, no siempre estamos al pendiente de, de estos compañeros que dan todo en el cuadrilátero, para tu entretenimiento, pero bueno, vamos a estar al pendiente, y ya les dejaremos saber, amigos, ya lo saben, suscríbanse, denle like, la campanita y todas esas cosas, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!